Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? El primer capítulo que os hice fue una depuración y organización del closet o del vestidor que es el sitio donde me encuentro. Y hoy vamos a sacar del armario todos los bolsos y todos los zapatos. Os voy a explicar la historia de cada bolsa y cada zapato que hay en mi armario. Lo vamos a estar organizando, depurando y luego enseñaré al final del vídeo el resultado final, cómo lo he organizado y cómo lo he puesto todo. Así que si no te quieres perder este vídeo de organización, depuración de bolsos y zapatos, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, como ya os decía, la primera parte tuvo muchísimo éxito de cómo organizaba el closet o cómo lo depuraba. Dejaré el vídeo por aquí por si no lo habéis visto, que paséis a verlo. Y en esta segunda depuración me pedisteis mucho que bolsos y zapatos, bolsos y zapatos. Y la verdad es que tenía una cantidad enorme. He logrado reducir mucho, se lo he regalado a familiares, a mi mamá, a mi hermana, otros los he puesto a vender por 20. Pero bueno, quería de todos los bolsos, de todas las cositas especiales que tengo en mi armario. Además, os voy a traer en siguientes vídeos esperarlos porque vienen cosas muy top de bolsos y sandalias y zapatos muy monas que ya las tengo. Lo que pasa es que tengo que grabaroslas. Pero os invito a que os suscribáis porque vienen vídeos muy top de cosas muy interesantes, muy chulas, que os voy a grabar en el canal. Que van próximamente a estar en mi armario, pero de momento pues no quiero desvelaros antes de tiempo, nada. Uno de los bolsos más favoritos, más favoritos y más top que tengo en todo mi vestidor es este de Teddy Black. Que viene en su bolsita, llevo usándolo ya pues 3, 4 meses. Entonces, está como el primer día. El bolso en cuestión es este de Teddy Black. Es un básico fondo de armario, la calidad buenísima. Ya os lo enseñé hace meses. Fue un regalo de mi cumpleaños y pues eso. Es de piel, está como el primer día, lo he usado un montón de veces y se mantiene perfectamente. Tener un bolso buenecito de fondo de armario en tu vestidor es un acierto porque te saca de cualquier apuro y te sube cualquier outfit básico que te pongas, le metes el bolso y le da mucha categoría porque se ve que es un bolso de calidad. Este en concreto, el que yo tengo, es el modelo Gigi Palmelato Gold 13, 13 pulgadas. Lo dejaré por pantalla por si os gusta. Y os lo enseño al principio del vídeo porque quería avisaros de que tienen una oferta en toda su página web el 4 de julio del 75% hasta el 75% de descuento. No os las podéis perder porque la calidad de estos bolsos, los modelos que tienen es pura maravilla y solamente el 4 de julio van a tener el 75% hasta el 75% de descuento en toda su página web. Si estáis pensando en invertir un poquito en un bolso así más buenecito, la rebaja es un momento perfecto. Ahora que estamos en época de rebaja, en cogeros algo de más, de mejor calidad. Yo os doy ese consejo si necesitáis un abrigo bueno, un bolso bueno, pues que aprovechéis la época de rebaja para coger piezas de calidad. Pues el 4 de julio, ya sabéis, en toda la página de Teddy Blast, hasta el 75% de descuento. Pero si este vídeo lo ves justo después que ha pasado el 4 de julio o ya no te ha dado tiempo a llegar o te lo has pensado más de la cuenta y no has hecho la comprita, también me han dado un código de descuento por si te has perdido ese día de la rebaja. Me han dado un código de descuento, en mayúsculas, lo pondré por pantalla, TBBELENA30 para que os descuenten 30 dólares en vuestra compra de cualquier bolso de la marca. Pues nada, si te has perdido el 4 de julio la oferta, lo has visto el vídeo un poquito después, pues por lo menos tienes este código que va a estar activo y te van a descontar 30 dólares en cualquier compra que hagas en toda su web. Y dicho esto, que estoy encantada y maravillada con mi bolso Teddy Black, lo he utilizado muchísimo, lo estoy utilizando mucho porque me parece un basiquísimo de fondo de armario. A ver si próximamente me cojo ahora de cara al otoño-invierno, uno en color oscurito, pues para tener ya el de verano y el de invierno. Y esto es un básico que no va a salir de mi armario, pero nunca, 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 porque ya os digo que está genial. Ahora ya de lleno nos vamos a meter, voy a sacar todo, voy a armar aquí un zafarrancho, lo voy a poner todo por el suelo, os voy a explicar bolsito por bolsito la historia, los zapatos y tal. Y al final del vídeo pues ya nos vamos a venir otra vez aquí al vestidor y os enseño cómo más o menos lo he colocado de forma que sea fácil para mí. Así que nada, ¡dentro vídeo! Chicas, sigo con esta cámara porque la otra se me ha calentado y la batería ya no iba. Os sigo enseñando, esto es un neceser de, de primario iba a decir, ¿no? De Mercadona, que me gustan mucho los neceseres de Mercadona así grandes, porque yo aquí voy el legging negro y una camiseta, y he hecho mi móvil, las llaves, la cartera, el monedero, lo que necesite, el gel hidroalcohólico y me lo cuelgo así en la mano o lo llevo debajo del brazo y me gusta para llevar las cuatro cosas cuando no quiero ir con bolso, este estilo. Es de la mini pero es así en negrito que me resulta así como muy deportivo. Por allí tengo la bolsa para el portátil, que esa sí la voy a guardar, pues para cuando me voy a comprar ya próximamente el portátil, pues para guardarlo, que eso lo voy a dejar ahí guardadito con mis cosas de las cámaras. Y esto me lo compré en una tienda que me gustó mucho y es una correa para cambiarle a los bolsos y ponerte la de Animal Print y me gusta mucho porque es como que le da otro aire a un mismo bolso y parece otro diferente, entonces me gusta. Luego tengo esta carterita así de mano como portadocumentos más bien, así pequeñita con la cremallera y tengo por aquí este pequeñito porque cuando llevo bolsos muy grandes pues aquí he hecho las cosas más chiquititas que no quiero que se me pierdan y este lo he hecho dentro de cualquier otro bolso grande. Pues todo esto ya os lo he enseñado y os he explicado la historia y ahora nos vamos por aquí a los bolsos más como de salir o de boda o de llamarlo como queráis. Tengo este que me lo compré en Zara, que tengo los tacones compañeros, lo tengo un montón de años, me lo puse para una comunión y hace la combinación perfecta, es un bolso sobre. Son grandecitos y te los puedes poner de mano o cogerlos debajo del brazo. Luego tengo también este negro mezclado con serpiente, con piel de serpiente porque este tenía unos tacones exactamente, exactamente negro y serpiente. Este lo tengo que lavar un poquito porque está ahí como lleno de maquillaje. En negro con serpiente. Y tenía eso, ya os digo, unos tacones exactamente, exactamente iguales al bolso de mano. Este en fucsia lo tengo por los tacones fucsia que os he dicho que es un bolsito de mano por si me lo pongo para algún evento pues llevo los dos tacones compañeros al bolso. Este me parece un bolso joya, que este creo que es de fera. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Pero es que mirad que pasada de bolso de mano. Que esto es que vas con un vestido negro y el bolso ya te hace toda la gracia. A ver si puedo con una mano. Ah, no, pues atmósfera. Este es de Primark. Este es de Primark, de hace ya unos cuantos años. Pero mirad que maravilla de bolso, lo enseño ahí de cerca. Es una pasada. Por atrás como piel y por delante todo de pedrería pero en tonos plata. Lo mismo, para salir una noche, para ir con un look muy sencillito le da el toque elegante, el toque bonito, el toque de noche, el bolso de mano. Súper bonito, súper elegante. Este no me desahode. Este me gustó mucho, lo tengo ya bastante tiempo y me parece como muy fino. Es que no llega a ser ni dorado, ni plateado. Es como un gris achampanado, súper, súper bonito. Le cabe un montón de cosas y lo podéis ver. Y es también bolso de mano. Para cualquier look que va de negro. Le da un toque súper elegante este bolso de mano. Luego, bolsos de boda. Tengo este en tono crema. Acolchadito. Estos bolsos se llaman cluk. Creo que son. Y son de los que se abren así con el clip que yo con una mano no puedo. Trae su pomponcito y me parece preciosísimo. Todos estos bolsos lo entenderíais si os pusiese los tacones y las cosas que tengo justo combinables con los bolsos. Pero bueno, eso lo haré otro día porque si no, como podéis comprobar, no cabemos en el cuarto. Si yo ahora saco también los zapatos, voy a estar enterrada entre bolsos. Luego tengo este negro que me lo regaló mi madre. Que es de mano. Lleva su pompón, pero también lleva esa cuerdecita por si te lo quieres colgar y es súper cómodo. Y este combina la plata con el negro. Porque yo siempre todos los tenía como con dorado. Este es el que me puse. Le tengo muchísimo cariño. Es de terciopelo en un rosita empolvado. De terciopelo. Aunque en la pantalla se ve como marrón. Pero es más rosa empolvado. Me lo puse con unos zapatos súper bonitos. Las que me seguí de hace tiempo. En el canal de blog, el primer vídeo que subí a Youtube. Fue el bautizo de mi Jimena, de mi niña más grande. Y me puse este bolsito de mano con unos tacones de la marca Lodi. Precioso. Súper cómodo. Y llevé un vestido bandage espectacular. Y este es el bolso de mano que llevaba en el bautizo de mi niña. Luego, este lo tengo de bodas. Este me lo compré para una boda. En tono plata, pero no me gustaba que brillase como demasiado en plata. Es muy sencillo. Con unos tacones que tengo exactamente iguales. De este tono plateado así desgastado. Y pues lo llevé en una boda. De una prima mía. Luego tengo este que no lo he estrenado. Que es muy mono. Con la cadenita dorada. Y es como para llevar el móvil. Se abre así. Mirad que gracioso. Como con una pinza. Y abres para coger el móvil. Me parece súper bonito. Y este es más pues el rollo país más sueltecita de las manos. Y luego este me lo compré el año pasado que tuvimos un par de bodas. La de mi amiga. Y de un primo mío. Y este es un bolso joya. Espectacular. Que este es de Shein. Que creo que está en todas las temporadas. Lo tenía ahí en varios colores. Y yo me cogí este plata, plata. Porque no puede ser más espectacular y más bonito. Y lo llevé con un vestido en azul marino. Largo. Con cola. Y llevaba una pedrería. De la misma del bolso. Llevaba en la cadera el vestido. Y espectacular. La verdad es que espectacular. Así que este es del año pasado. Que lo tengo aquí con su bolsa de burbujas. Para que no rompa la pedrería. Otros bolsos. Y ahora yo os enseño. Todos estos son pues. Que son de diferentes tiendas. O imitaciones. O estos son los de verano. Y ahora os enseño los cuatro bolsitos. Que tengo yo de marca. Y más bueno. Que son este de aquí. Que es Tommy Jeans. Que me lo uso mucho. Con vaqueritos. Zapatillas de deporte. Y una camiseta básica. Porque lo uso de bandolera. Llevo todas mis cosas. Que tiene bastante cabida. Ahí lo podéis ver. Y me cabe de todo. Y arregla mucho el look. Y yo voy muy de sport. Y muy a gustito. Luego tengo este otro de Valentino. Que todos vienen con sus bolsas de tela. Para que no cojan polvo. Para que no se rayen. Para que no se estropeen. Y este me gusta mucho. Para el verano. Y para otoño. Pero para el verano. Con sandalias de parto. Y sandalias así bajitas. En tono camel. En tono crema. Y en tono pues me encanta. Este lo tengo. Que este es Lacoste. Pero es una imitación. En plan muy buena. Este si no es original. ¿Veis por dentro? Que bonito. Y me lo cogí por AliExpress. Pero me gustó mucho el estilo. Pues bolso tote. O tote. Como se diga. Este me... Teddy Black. El bolso espectacular. Es de piel. Completamente por dentro. Por fuera. En fin. Ese por ahí. Estos dos también son originales. Y este también que me lo compré. Para el bautizo de mi primer sobrino. Que ya va a cumplir nueve años. Así que imagina. Tiene el bolso ocho años. Y está nuevo como el primer día. Guess. De la marca Guess. Y mirad que bonito. Es como de piel en negro y blanco. Con detallitos en dorado. Es un espectáculo de bolso. Queda súper fino. Súper arreglado. Y súper bonito. Y nada. Son originales. Cuatro bolsos tengo. Así más buenecitos. Y más de... Pues que he pagado marca. O he pagado... La que sea de piel. O tal. Y ya está. Esto sería mi colección de bolsos. Por ahí tengo estos. Que son los más buenecitos. Digamos. Aquí están los de verano. Que tengo creo demasiado. Por aquí tengo los de fiesta. Que te los pones una vez al año. O una vez cada tanto. Pero tienes que tener un poco de todo. Para cuando te surja cualquier evento. Tienes con que combinar. Estos son los que diría yo que más utilizo. Y que más trote le doy. Que son las mochilas y los bolsos de trote. Aquí tengo los más arregladitos para lucas. Hacerlos más... Por ejemplo el celeste. Que tengo unos tacones celestes. Que le van perfectos. Los voy a enseñar para que lo veáis. Que por ejemplo son estos tacones. Que me parecen monísimos. Que no es para ponértelo todos los días. Porque son altitos. Pero mirad que monada. De conjunto. Celeste. Te pones todo de blanco. Un vestidito blanco. Y te coges estos tacones y este bolso. Y no me digáis que no es bonito. No me digáis que no es bonito. Las sandalias son del año pasado. De Shane. Tienen un tacón altito. Pero son espectaculares. Y el bolsito es de piel. Me lo mandaron también de una colaboración. Y va genial. Pues como esta combinación. Tengo los zapatos. Para casi todos los bolsos. Pero hay algunos que los tengo así como más repetidos. Entonces voy a hacer depuración. Voy a hacer limpieza. Voy a ver dónde los coloco. Y cómo los coloco. Y los que deseche. Ahora volvemos. Y os lo enseño todo. Bueno chicas. Me enseño un poquito el resultado final. Cómo he colocado las sandalias. Aquí en este espacio. Que lo tengo cerrado. He dejado más lo que es sandalias planitas. Sandalias planitas. Chanclitas. Que las he sacado ya todas. Esta está un poco doblada. Ahí lo pongo bien. Por eso. Tengo chanclitas finitas. Lo que es sandalias así. Muy finitas. Muy planitas. Las zapatillas más calurosas las he dejado aquí abajo. Que no las toco ahora en verano. Y aquí me he dejado los tres pares. Que son así estilo Conver. Que también me los pongo muy poquito. Porque hace mucha calor. Pero bueno. Esta zona la he dejado así. Y ahora ya pasamos por aquí. Y mirad cómo lo he colocado en estas balditas. Aquí he metido al final las botas de invierno. Y las cosas que no voy a tocar mucho. Botines que tampoco voy a tocar mucho. Y en estas balditas he dejado pues sandalias. Las últimas sandalias que me han ido llegando. Sandalias de veranito. Esto la enseñé en unos últimos vídeos. Que son muy cómodas y muy comoditas. Y muy... El tacón muy asequible. Estas son de Shein. Las de tiras transparentes. Que me las pongo muchísimo. Y es que combina con todo. Combina con todo al tener... Esto es un fondo de armario. Y es una tendencia que lleva ya unos cuantos años. Pero se sigue llevando muchísimo. Y esta es en doradito también planita. Estas son de H&M de hace unas temporadas. Más cositas que os enseño. Este es mi trocito más favoritísimo. Y aquí es donde he organizado mejor los bolsos. Y accesorios y zapatos. Por aquí los tengo. Que he puesto aquí abajito las sandalias más de tacón. Como por ejemplo estas. Que son en doradito. Estas son de Penélope Collection. Que las compré hace un par de veranos. Son muy buenas. Son de piel. Y estas de Refresh. En una esparteña en negro. Que también es un básico de armario. Luego por aquí tengo. Las baldas. Yo me hice el vestidor con las baldas extraíbles. Que me parece mucho más cómodo. Para ver todos los zapatos. Pues estas dos sandalias. Estas son de Primark. Estas son de Shein. Son una tendencia basiquísima. Del año pasado. Estas son del año pasado. Pero se siguen llevando muchísimo. Y son lo más de cómoda. Esparteña en crema. Esto es un básico. Pero básico de verano. Que debes de tener sí o sí en tu armario. Pues por aquí estas son de Springfield. Y botines. De veranito. Pero en plan botín. Estos son de Estradivario. Que también quedan bien con todo. Y ahora ya pasamos. Ahí he dejado lo que es las sandalias más. Así de taconcito. Tampoco es que tenga una cosa excesiva. De sandalias. Luego en esta baldita. Que la vamos a sacar. He dejado los bolsos. Que van metiditos. Que son como más. Pues eso. Más buenos. Y van metidos en sus bolsas. Para no rayarse. Como este de Guess. Que es el que habéis visto antes. En la depuración blanco y negro. Mi Teddy Black. Que no puedo estar más contenta con él. Las que queráis haceros con un bolso. Ya lo sabéis. Y el 4 de julio. 75% descuento. En todas sus webs. Luego no me digáis que no os he avisado. Una de las nuevas adquisiciones. Que esta no la habéis visto. En la limpieza. Porque lo tengo desde hace poquito. Este Guess. En rosa. Con las letras doradas. Es precioso. 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 Y este me lo he comprado por Vinted. Yo he comprado a una chica por Vinted. Que lo tenía nuevo. Y creo que me ha costado. 30 euros. 30. 35. No recuerdo ahora muy bien. Pero genial de precio. Y me parece un básico. De verano. Súper, súper bonito. Y todo es como estilo capazo. Con las letras en doradito. En fucsia. Pues por aquí tengo los más buenecitos. Los que van metidos en sus bolsas de tela. Para que no se estropeen. Y por aquí por ejemplo. Pues ya tengo mi Valentino. Que este me lo regalaron un cumpleaños. Tommy Jeans. Que también me lo regalaron para un cumpleaños. Estos son todos bandoleras. Porque es lo más práctico para mí en estos momentos. Que soy mamá. Y que voy con dos niñas pequeñas. Por aquí tengo las cositas así más de marca. Mi reloj de Michael Kors. Mi cinturoncito. El bolsito este de Guess. También pequeñín. Y por atrás tengo otros que son o de Primark o de Shane. También de muy buena calidad. Pero más o menos de esas tiendas. Por aquí tengo los más de diario. Aquí tengo para el móvil. De estos así pequeñitos. Que solo son para el móvil. Este es de Bimba y Lola. Este es de Stradivarius. Este es de Primark. Luego por aquí tengo un Necessaire de Mercadona. Que a mí me gusta mucho cuando tengo que estas dos cositas. A lo mejor me llevo el Necessaire directamente. Y he hecho ahí el móvil, la llave y cuatro cosas. Y por aquí tengo mochila. Esta es de María Mare. Que es preciosa. Como de piel en crema. Muy bonita para el verano. Esta es de Guess. En plateado. Me la regaló el bombón para un cumpleaños. Para un día de los enamorados. No me acuerdo. Para unos reyes creo que fue. Pues es preciosa también. Y lo mismo. Muy útil para cuando eres mami necesitas las manos libres. Y para terminar con bolsos. En la balda de arriba he puesto estas monadas de aquí. Que son todos los de verano. O sea, rafias, tejidos naturales y verano. Casi todos son de Shein. Esta es mi última adquisición. Que no puedo estar más contenta porque me parece puro amor. Esta no la habéis visto ni en la depuración. Porque es que me ha llegado hace poquito. Y vamos, ha ido directamente al armario. No todo lo que me llega me lo quedo. Pero este me encantó. Me parece una monada. Una preciosidad. Y no tenía nada así en cuadradito. Tenía en redondo. Tenía ovalado. Pero un cuadradito no tenía nada. Y me parece monísimo. Y ahora ya para terminar del todo. Pues he dejado por aquí complementos del pelo. Más arregladitos. Porque esta zona es lo que tengo de ropa más. Para una boda. Para un evento. Para una comunión. Una noche vieja. Ya podéis ver ahí lentejuela. Todo. Todo tipo de tejidos. Todo tipo de tela. Esto es zona eventos. Pues me he dejado por aquí los clac. Los bolsos clac. Que son más así como para bodas y eventos. Las felpitas así más. Pues con pedrería y con cositas. Y por aquí los coleteros. Y las diademas así más de veranito. Más estampados, más veraniegos. Esto en estas cajas organizadoras. Que me parecen muy útiles. Y aquí abajito. Esto ya. Con esto habríais visto todos mis zapatos. Esta baldita. Con las sandalias celestes. Que no me pueden gustar más. Este celeste preciosísimo. Por ahí tengo zapatos más de boda. Estas marrones me las puse hace poco. Son súper cómodas. Estos son de Shane. De Charol. Estos como ya habéis visto. Son los que tengo de hace muchísimo tiempo. De Zara. Es la primera vez que me gasté tanto dinero en un zapato. Creo que me costaron 60 euros. Y tendría como 17 años o así. Que me dolió. Me dolió el bolsillo cuando me gasté 60 euros los zapatos. Pero me los he puesto a rabia. Y los aguantas toda la noche. Son hiper cómodos. Una maravilla. Los tendré. Pues eso. Desde los 17 años. 18. Tienen los zapatos un montón de años. Pero no me pienso deshacer nunca de ellos. Los lodis que me los puse para. Son buenísimos. Súper cómodos. Un básico de armario. Basiquísimo. Para el bautizo de mi Jimena. Estos últimos zapatos joyas. Son de Shein. También muy cómodos. Muy recomendables. De mango. De mango. Sandalias y veranitos. Estos cuentos. La historia me los compré. Del primer zapato que me lo compré. Pensando el día de mi boda. Que me lo iba a poner. Pero luego al final terminé comprándome unos zapatos de boda a boda. O sea de novia. De verdad de novia. Con pedrería y tal. Que los tengo guardados en otro sitio. Pues de recuerdo. Pero estos son de piel. Y son en un principio. Los que me iba a poner para mi boda. Pero al final. Me compré unos de novia. Estos de tiritas. Que se están llevando mucho. Con la puntera cuadradita. Y los celestes. Y con esto y un bizcocho. Ya habríais visto. Pues toda mi organización de los zapatos. De mi vestidor. Espero que os haya gustado. Y bueno. Y bueno chicas. Pues nada. Que este ha sido el videíto de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis entretenido un poquito. Con la historia de los bolsos. De este. De cuando es. De cuando no es. Tengo zapatos y bolsos. De hace. Más de 10 años. En mi armario. Pero es que les tengo mucho cariño. Y no me quiero deshacer de ellos. Y otros si los voy renovando. Pues. Temporada tras temporada. Y sobre todo. Ahora que me dedico. A redes sociales. A moda. Y que me van llegando. Pues todas las novedades. No podría acumular. Tantas cosas en mi armario. Y tengo que ir dándole salida. Porque. Pues eso. No. No tengo pies para tantos zapatos. Ni cuerpo para tanta ropa. Pero. Os tengo que ir trayendo las novedades. Que van saliendo. Temporada tras temporada. Y entonces me tengo que ir renovando. Dicho esto. Pues nada. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y eso. Que hayáis pasado un ratito a gusto. Conmigo aquí. Organizando. Y depurando zapatos y bolsos. Y que lo dicho. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Si no estás suscrito. Te invito a grabar. Que es el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Que pone suscribirse. Es totalmente gratis. Y si después te va el botoncito de la campanita. Pues te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Te pitará en el móvil un aviso. De que. Pues de que he subido un nuevo vídeo. Que de normal siempre subía los jueves y domingos. Pero ahora en verano. Es verdad que. Todo el mundo. Vosotros y yo. Tenemos un ritmo de vida. Pues más. Que no es tan rutinario. Y que ahora me voy para el pueblo. Que ahora vengo. Que me voy a la playa. Que vengo de vacaciones. Que tal y cual. Entonces estoy subiendo vídeos. Pues aleatoriamente. Mínimo uno a la semana. Uno o dos vídeos a la semana. Pero mínimo uno. Pero no estoy siguiendo un día. Un patrón concreto. Siempre igual. Así que luego ya en septiembre. Volveremos a la normalidad. Pero ahora es muy importante que le deis a la campanita. Porque así os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nada chicas. Que espero que os haya gustado muchísimo. Un besazo muy grande. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente. Chao. Chao.